¿Qué es la Argentina? ¿Qué es lo que más te gusta de Buenos Aires? Gabriela, los amigos son los de siempre, hay amigos nuevos, hay amigos del éxito que tiene Sabatini, están los amigos de Gabriela. No, los amigos son los de siempre, son los de siempre y es gente maravillosa y la cual la extraño muchísimo también y disfruto también saliendo acá con ellos mucho. Sabatini aprendió a diferenciar quiénes son los amigos que se acercan por cariño, por amistad y aquellos que se acercan únicamente por el personaje que significa Gabriela en el mundo. Sí, en este momento sí, me doy cuenta, sé quiénes tienen que estar alrededor mío y quiénes no. Bueno, se te ve muy bien, se te ve distendida, se te ve segura, fundamentalmente en la forma de hablar. Digamos que dejaste atrás a aquella Gabriela que dependía, si se quiere mucho, de la familia. Yo creo que son etapas, ¿no? Uno va creciendo y bueno, se va sintiendo cada vez más segura, va aprendiendo mucho y bueno, va cumpliendo etapas. Gabriela, y esto de estar tan bien fuera de la cancha, ¿te permite también ingresar a la misma de otra manera? Digamos, el estar bien se traslada después a la cancha. Sí, seguro que sí, yo creo que parte desde ahí, ¿no? Primero, estar bien personalmente, sentirse bien, sale todo de adentro, ¿no? Y yo creo que estando bien dentro, todo anda bien. ¿Te empezó a gustar el rugby? No, no. ¿Por qué me preguntarás eso, eh? ¿A vos qué te parece? No, o sea, es un deporte que... ¿No te gustaba? ¿Te sigue gustando? Sí, o sea, no soy muy fanática, o sea, digamos, ir a ver partidos a la cancha, no, no voy. ¿No van con Nación? No, no fui, no fui nunca. ¿Todavía no? No, no. Bueno, ¿cómo está Pablo? Bien, 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 todo bien, este... No hay nada serio, o sea, es un chico bárbaro, 10 puntos, y bueno, tenemos una muy buena amistad, y nos vemos muy seguido en el gimnasio, y nada más. ¿Pero qué es? ¿Un amor de gimnasio? Digo, una amistad de gimnasio, me equivoqué. Sí, sí, o sea, no, hablamos de vez en cuando, y bueno, a veces también salimos. Javier, vamos a la parte tenística, a la parte física fundamentalmente. ¿Cómo estás de la rodilla izquierda? Bueno, está mejorando, ¿no? Bueno, todavía no he hecho ningún esfuerzo, hace una semana que ya estamos haciendo natación, que es algo que es muy bueno para la rodilla, la va a aflojar mucho, y aparte puedo trabajar un poco, ¿no?, digamos, en la parte cardiovascular. Y después me estoy haciendo tratamiento todos los días, con unos aparatos, y bueno, estoy yendo al gimnasio, ¿no?, también. Bueno, jugaste hasta el momento 10 torneos, la cintesis creo que es muy favorable hasta el momento, faltan 5 todavía, pero creo que es muy favorable. Sí, fue un año bueno, ¿no?, hasta ahora. Estoy bastante satisfecha, principalmente siento que estoy evolucionando, ¿no?, que dentro de la cancha me voy sintiendo más segura y mucho más madura también. Decíamos que faltan 5 torneos, entre ellos un gran eslam, el abierto de los Estados Unidos, y un máster, ¿pensás que con los campeonatos que faltan, o que faltan, te vas a asentar, te vas a asegurar el tercer puesto? Sí, quedan pocos torneos, ¿no? Yo pienso que sí, o sea, no es que estoy pensando tanto en el ranking, en afianzarme, sino en tratar de pensar en cada torneo como viene y tratar de ganarlos, ¿no?, cada uno. Gabriela, volviendo a otro campo, ¿alguna vez se habló de Gabriela Sabatini cantante? ¿Pensaste alguna vez en cantar, en cantar o en grabar algún disco? Sí, es algo que me gustaría en un futuro. Cantar es algo que me gusta mucho, es un hobby, y bueno, quizás en algún futuro me gustaría hacer algo, ¿no? ¿Naciones de Chicago, por ejemplo? Sí, ¿por qué no? Bueno, Gabriela, te está mirando mucha gente en Esquel, en la provincia de Chubut. Seguramente algún día te van a invitar a la Oya para que vayas a esquiar, porque ya has ido a otros lugares a esquiar. Bueno, te están mirando, Luis Clery, muchísima gente, quiero que le mandes un saludo. Bueno, a la gente de Esquel, un saludo muy grande, no he estado nunca ahí, espero poder estar ahí pronto, sé que, como muchos lugares en Argentina, es un lugar hermoso, y bueno, espero algún día poder estar con ustedes, un beso muy grande. Bueno, para Jimena, felices 15 años, y bueno, creo que esta es una etapa bastante importante en tu vida, así que espero que la disfrutes y que se te cumplan todos los deseos. Un beso. Bueno, para vos, Jimena, felices 15 años, esta es una etapa muy linda en tu vida, espero que la disfrutes muchísimo, y bueno, que se te cumplan todos los deseos. Un beso muy grande. Gracias.